TALY GOYA TALY GOYA TALY GOYA que lo que es que lo que es sicario Tali tu sabes lo que esta pasando ahora mismo en movimiento no verdad? si ya pero tu sabes que yo vine a hacerte una pregunta dale yo quiero saber cual es tu punto de vista de esta tiradera entre Mozart y Lato Mozart mio 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 pero yo soy Lapisita manito I'm sorry I'm sorry pero que tu creas lo que esta pasando ahora no ya es que en verdad en verdad se están tirando dos titanes los respeto a los dos tu me entiendes los quiero a los dos pero tu sabes que uno es Lapisita mi loco que te digo tu sabes que vino un tecerrado el Lapis va a tirar otra vez que tu crees de esa tiradera que viene por ahí tu como tu la ves como tu crees que va a venir porque tu dime tenia que quedarse en dos le dieron le dieron brecha al abusador mistake ese loco un loco tenia que dejarlo en dos en dos y han ganado todos los uh 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 pero el tercero es un bobo mandalo un saludo a tu gente ahí despidete oye que lo que es del Tali ya ustedes saben el rey del norte tagging gang go' ya all again all the way up the saben flow rd tv no lo take diciendo si yo me lo se my name okay my name flow rd tv you already know nueva yola tessi tagging gang ¿Verdad?